¡Ey! ¿Quieres camisas de Cifro? Puedes encontrarlas en www.facebook.com.pl Cifro Shop y darle like. Ahí encontrarás los diseños de las primeras camisas. Muy pronto se vienen nuevos diseños. Me voy a meter para ver si él me agrego. Aquí está mi correo que está ahí, está ahí. ¡Sí, Justin! Sí, mira, le apoyo a Campero y le voy a dar aquí para iniciar. Ese ha dicho maripón. ¡Cállate! Mira, no tenés nada. Es lo que pasa es que yo soy exclusivo y yo no acepto cualquier babosada. ¡Ya me agrego, ya me agrego! ¡Tú ya, Justin! ¡Ay no, que me estás sudando las patas de helada! Mira, aquí eso. ¿Qué está conectado? Voy a esperar a que me hable, chica. Hay que hacerse lo importante. ¡Vaya! ¿Y eso qué es? Aquí es donde vas a platicar. Y vas a platicar por teléfono. ¡No, Justin! ¡Vamos a jugar misca! No quiero, espérate. ¿Qué estás haciendo? Estoy queriendo de la letra porque un hombre se fija hasta en la forma que vos escribís. Una letra bonita que le llame la atención. Mira, ponele el color Tinkerbell. ¡Ah, rosado! ¿Sí? Mira. ¡Y! Tiene una foto de él. Mira, Nataleo. ¡Qué chiva esa foto! Eso sí te gusta, va. ¿Qué estás haciendo? Caritas, caritas, caritas. Porque yo soy bien amorosa. ¡Hola! No me contestes, hijo de puta, mira. Dijiste una mala palabra. Sí, le voy a mandar un Smotion. ¿Qué es Smotion? No sirve esto, vos. Es que lo que pasa es que a mi papá no le ha puesto sonido porque solo oyendo música pasa Nataleo de los Bastriboy. ¡Cállate, vos! ¿Qué le enviaste? Es un zumbido pero no suena esta mierda. ¡Hola! Quizás no quiera hablar con vos porque no te quiere. ¡Cállate, vos! Yo que soy fea. ¡Cállate, Nataleo! No me conteste, hijo de puta, fíjate. ¡Ay! Me hace perder el tiempo. Está escribiendo, está escribiendo. ¡Y! Hola, sabrosa. ¿Qué dijo sabrosa? Ya te probó. Ay, vos, pero me va a probar. Hola. ¡Estás lindo! Ay, está roja, mi puta. ¿Y por qué? ¿Por qué me dijo sabrosa? Me está escribiendo. ¡Más linda tú, mi amor! ¡Ay! Y esa estúpida de la foto, ¿quién es? Seguro es la novia. Y la novia se deja tomar fotos chulonas. Rica, jalita. ¡Cállate, Nataleo! Ay, vale, vale. No se pongas celosa, mi amor. Ay, qué lindo. Es la prima, pues sí le creo. Ay, ok. ¡Ush! Y la prima sale chulona. Sí, vos cállate. A mí no me gusta ya esa. ¿Por qué no pones mejor un juego de la Tinkerbell? ¡Cállate! Mire, cree que puede cambiar la foto. Ay, no, pero es que no. ¡Ush! No, primero vos. Es que uno tiene que ser fácil. Cuando vea tu foto, me te va a salir corriendo. ¡Cállate, Nataleo! Mira. Mira, cambia la letra, dice. ¿Y por qué? Y el color. Se fue, hago otra vez la computadora. Es que no le estés tocando aquí abajo. Mira, y volvió. Ya te has escrito. Sí. Me voy a cambiar. Corazones, Toxos, te amo. Besitos. Mua. 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 Mira. Ponele una verde. De Tinkerbell. Cállate. Le voy a cambiar el color. Este color sí se mira. A ver si le gusta. ¿Qué color más feo es? Cállate, Nataleo. Y ahora... Ahí está escribiendo, está escribiendo. Te va a decir que es bien bonito. ¿Qué querés que te diga? No sé, vos no has escrito. No se apueste, Cerro. Vale verga, cambiale. No se ve nada. Un sola plasta se ve. Ay, mi amor. Ok, ok. Lo voy a cambiar. Él dijo una mala palabra. Bueno, le escribió, pero lo dijo. ¿Qué le escribió no le vas a poner? Le vas a poner. Qué bonita es la Tinkerbell. La Tinkerbell. Sí, sí. Le voy a dar caso. Hola. Y ahora... Mira, bastante letra. Le voy a enviar un subido. Qué fea esa letra. Cállate. Puta nada, dice. Y otra mala palabra. Cállate. Le voy a poner otra letra porque no encuentro muchas que tiene esta. Bien bonita. Y le voy a poner un color que no sé este caballito. Tipo Semana Santa guatemalteca. Vaya. Qué bonita te quedó. Sí, mira, está escribiendo. Vaya, está rica. Te dijo rica. Sí. Ah, pues ya te probó. No, vos. Rica como vos, mi amor. Ya ves que te dije que ya te probó, Nataleo. Ya la probaron a esta. Esta quien no la ha probado, vos. Cállate, Nataleo. Dice. Ponía una foto tuya. Ay, me confundo. Yo lo escribí. Espérate, despacito que no entiendo. Dice. Es que yo no soy guapo. Dice. No importa. ¿Sumido? ¿Crees que sea guapo? No sé. Debe de ser guapo porque a mí me gustan los guapos. A mí no me gustan los niños todavía. ¿Y por qué le pones tantas cosas no crees que se aburre? No, vos. Está pasmada. Cállate. Dice. Vaya, pues espérame. Ok, doki. Sock, sock. I love you. Vale, es mío. ¿Y qué harías, Messi, si te sale un hombre payaso? ¿Qué es eso, vos? Un hombre payaso. O sea, un hombre que se distrae payaso. No sé. Yo estoy esperando la foto que la ponga. Un marero te va a salir. Cállate, Nataleo. Y... Mírame. Y está chulón. Cállate. Mira, pues qué lindo está. Esa foto no es de él. Cállate, Nataleo, que está escribiendo. Ahí estoy en el Coarch Gin. No se mira muy bien. No hay que la mande ampliada. Así como póster del centro. Te la voy a enviar. Pero... Me voy a quitar los lentes. Ok, doki. ¿Crees que está chulón? No sé, vos. ¿Cendidito? Ay, yo quiero que me lo enseñe porque estoy ardiente. Me está escribiendo. A ver qué me va a decir. Te va a decir que te va a declarar. Dice, deja de mandar sin volver. A ver qué te dije. Ah, chis. Mierda, mierda, mierda. Más para que se empate porque yo soy una mujer empatada. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Esa gran vallunca, fíjate. Por eso la dejan los hombres. Cállate, Nataleo. Ay, yo estoy ansiada porque quiero que pongas la foto. Mira, ahí te sale vestido de tinkerbell. ¿Qué harías? No sé por qué no contestás con quién estás. Zumbido, zumbido, zumbido. Mi mamá te va a re... ¿Y? ¿Y? Ay, qué guapo está, Dios mío. ¿Y ese es él? ¿Sí? Mira qué lindo. Ese no es él, Melchie. Cállate, Nataleo. Claro que si es él, ¿cómo va a mentir a una persona extraña en chat? Mira, de la amplio y la disminuyo. ¿Y por qué está todo marcado aquí como cuateado? No sé, el gimnasio. Qué guapo sos. Qué lindo está, Dios mío. Es el hombre más guapo que me ha salido en el chat. Más madre, te van a secuestrar y te van a descuartizar. Cállate, Nataleo. Qué guapo está. Estás en el gym. ¿Y qué gym? Es donde se ejercita un hombre para ser musculoso. Ah, dice. Sí, ahí estoy en el Co-A-C-H. ¿Qué es eso? Co-A-C-H en un gimnasio. Ese bicho es pajero. Cállate, Nataleo. Dice. Te voy a mandar otra donde me están premiando por sacarme 10 en la pared. Debe ser inteligente también porque así me gustan los hombres que sean guapos e inteligentes porque no hay que solo llevarse por la belleza física. Ahí está, mirá. Qué guapo. Va. Qué chulo está. Sí, hijo. Amada, si ya han bajado, te están dando. No, cállate, Nataleo. Qué, qué sweet. Qué sweet. El palacio de los postres donde ven el pastel. Ah, ya sé. Dice. Yo leo un besito por inteligente. Te vas a mandar un besito. Sí. Ah, sí. Te dijo mi amor. Ustedes que ya son novios y se van a casar. No sé. Dice. Cuando seas mi novio gozarán. Sí. Te mandaré la que más me gusta. Salgo algo feo. Dale. No importa. Y está guapo. Dice que te va a gozar. Dice. Sí. Uy, salió chulón. Me voy a tapar los ojos. Dios mío. Estoy rebalsando la satisfacción. Qué guapo está. No sé qué escribirle. Ponele que vos pasmada y te estás dejando bajar. Cállate, Nataleo. Qué lindo sos. Con bastantes letras para que sepas que yo lo quiero mucho. Dice. Vaya, ahí estoy en el puerto de Acajutla. Quiero ser tu novia. Sí, sos mensa, pero tenés a mensa. Cállate, Nataleo. Le digo a mi tía. Claro que lo serás, mi amor. A ver, ahora poné una foto tuya. ¡No tengo fotos aquí! Vale. Espérame. Es que... Ay, ¿qué le digo? No tengo en esta compu porque estoy donde mi tía. Dinora. Pero ahorita mi primita me va a tomar una con la cámara. Ay, sí, porque no tengo nada. Yo te voy a tomar una foto. Sí, pasmada. Espérate. Ya vengo. No te vayas por... ¡Van a tomarme una foto! Espérate. Yo estoy teniendo así como ando bien bonita. Sí, José, vas a quebrar la foto. Cállate, Nataleo. Veníte. Vaya. Ya estuvo. Ahorita te la mando. Vaya. Algo descuidada porque no me venía preparada. Bien bonita salió la foto. Dice, dale, mi amor. Dice, dale. Toma la foto. Te vas a mandar la foto. Sí, se la voy a mandar. No te muevas tanto porque sale movida la foto. Tómame la foto. Espérate, pues, que viene mi tía. Nataleo, quítate. No salgas en la foto. No vayas a hablar para que no salga. ¡Qué bonita saliste! Puta, qué fea. Cállate. Vaya, aquí estoy. ¡Qué bonita! Te pareces a mí, ¿verdad? Al fondo están mis primitos. Ay, me confundo. Nataleo, que este mono metido salió en la foto. Es que vos no avisaste cuando las vas a tomar. Cállate. Y otros. Porque la Georgette me tomó la foto. Esa blusa me gusta. Me la prestas cuando no la ocupé. Porque se parece a la de la Tinkerbell. Es que ya te quiero ver que me conteste. Obvio que le voy a gustar. Porque yo soy mía. Ay, bueno que sí. Porque si no, va a ser que me mete. Ay, no, no le gusto. Se dio cuenta, tengo fe. Cállate. Por la gran puta. Ni porque dice malas palabras. No sé. Y todo eso es tuyo, mami. Ay, aquí se lo compraba. Te sonido porque me encantó. Es que era obvio que le iba a gustar. Porque yo soy bonita. Soy la más bonita de la familia. Ay, qué lindo. Qué feo salivo. Cállate, Nataleo. Pareces moco seco. Cállate. Cállate, Jordi. Es que es moco seco. Dice. Mi amor. Me cuido mucho. Ay, no se me trompa eso. Decirle que te asoleas en el pecho. Cállate. Se nota me puso. Obvio, obvio. El piercing. Sí. ¿Qué es piercing? Es un arito. Me lo puse en... Giro Shop. ¿Cómo se escribe? Giro Shop. En Metro Centro. Ay, a ver qué dice. Mira, y no te ha puesto brasier. ¿Cómo no? Lo que pasa es que soy bien chichuda. Dice. ¿Y qué ondas? Ay, me va a decir algo. Dice. Nos vemos entonces. Ay, Dios mío. Sí. Sí, so. Bruta, mano. Te va a dar gran bajada, fíjate. Y a mi tía le voy a decir. Si vos le decís te voy a dar un cosco. Besito, besito. ¿A dónde nos vemos? ¿A dónde nos vemos? Decirle que se venga para acá que va a haber tamales. No vos. Dice. Mira, fíjate. Cállate que lo estoy leyendo. Dice. Mira, fíjate que yo ahorita ando viendo unas haciendas aquí en mi anguera. Ah, interesante. Es que mis papás tienen una isla privada aquí. Oh, como la isla de Girrengan. Ajá. Sí, entonces me vine yo solito. Ay, se fue solito. Ay, a ver qué me va a decir. Puta mía, me la dicen que. Sigo solamente pistola, ¿eh? Y ahorita ya casi termino de ver unas ondas. Y ahí en la isla sale Barney. No vos. Pues, y pocas, tampoco. Déjame leer, pues. Y después me quiero quedar la tarde al atardecer. Viendo al atardecer y pasear en yate. En el yate. Ah, pues tiene piso de verdad. Ya ves que te dije, Nataleo. Dice. Después quiero pasar en yate. Dice. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me va a decir que me vaya a pisar con él. Qué lindo. Le va a decir que le limpie el yate. Porque nosotros, las mujeres, así nos agarran para estar limpiando. Cállate, Jordi. Y entonces. Y te quería proponer algo. Sumbido. Corazón, 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 corazón. ¿Qué te va a decir vos? Mi tía te va a reñar. Fíjate por lo que estás haciendo. Cállate, Nataleo. Oye me va a decir que quiere ser mi novia. Mi novia y que me va a regalar cómo se llama un carro. ¿Y cómo te va a regalar un carro si vos ni siquiera podés andar a pie? Cállate. A mí se me hace Messi que te está dando gran bajada. Fíjate por tu amada. Te va a llevar a saber a dónde la puerta del diablo. Cállate, Nataleo. No leo. Venite aquí a mi anguera. Y yo te espero en la terminal de mi Ferrari. Y te pago el pasaje. Y después nos vemos. Claro. Oye, yo que sí. Uy. Pero no me dejan dormir afuera. Oye, que no voy a dormir afuera porque seré muy bien decente. ¿Y por qué no dormís adentro entonces? Cállate. No me amordes. Ay, no sé que me voy a llevar al Paradise Hotel. Vamos a venir hoy mismo. Venite ya. Ay, ya me voy a ir. Y vas a ir de verdad, Messi. Sí, Nataleo. Una por eso pierde las oportunidades porque las deja escapar. Vamos a comer a un restaurante aquí. Y nos vamos a mi isla. Y nos regresamos. Uy. Sorpresa, sorpresa. Va, venite en un súper especial. Y ahí a San Miguel. De San Miguel agarrás a la terminal. Otro súper especial para la unión. Anotá, Doriel. Espérate que yo no puedo escribir. Ah, también vos, pues. Vale, espérame, estoy anotando. Vaya. Me voy a ir entonces. Ya anoté. Ya anoté. Y cómo te reconozco. Decirle que se ponga un trajecito de la Tinkerbell. Cállate. Vaya, voy a estar en un Ferrari. Ferrari es carro. Azul. De cuatro puertas. Y, como me gusta, para no ser me está bajando. Corazón, 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 corazón. Vaya, esta me guarda timo. Dice, perdón, me equivoqué. Es que el internet de la parabólica. Entonces me voy. Te dejo mi cel. Un 800 saco del. Qué feo ese número. Es que el extranjero dice. Qué chorré de números. Mira. Y me vas a llevar. No. Le voy a meter. ¿Qué están haciendo? Nada. La messia va para mi anguera. Cállate. ¿Para dónde vas, mira? No sé.